Nada, hoy traigo un tema, un tema bastante polémico, el cual me han solicitado por la página web BienvenidoAlSexo.com, donde la gente me dice bien, ve, toca este tema, bien, ve, este tema es para tocarlo, este tema es para tocarlo bien de cerca, es para tocarlo con las manos, y hablo de la masturbación. ¿Eh? La masturbación... Pero no que íbamos a ir por un sentido figurado de las cosas. No, porque te veo, te veo ahora mismo que te has puesto, que te has puesto en fase, y me dijiste del primer día de que aquí no había ningún tipo de censura. Me avisa que arranco por ir para allá. No, no hay censura. Bueno, bueno. No hay ninguna censura, pero hábleme. Nada, mira, desde los tiempos antiguos, yo te digo aquí, ahora yo estoy un poquitico, un poquitico estresado por todo esto que se está viviendo en la actualidad, las personas, ay, estas protestas, esta pandemia, pero bueno, yo tengo fe y esperanza que todo está pasando, y que desde la Cus de Legiberi... ¿De qué? De la Cus de Legiberi. ¿Qué en francés? Oye, yo no te había dicho que yo estudiaba en la Francia, en la ciudad de allá, en la alianza francesa. Primera vez que veo eso. Ay, si yo empecé ahí por las muchachitas, pero al final me quedé... ¿Por el francés? Sí, por la lengua, por la lengua francesa. La lengua francesa es muy rica, la lengua francesa. Nunca la he probado, yo lo que he probado es la lengua que hace en Olhabana, pero la lengua francesa no la he probado. Sí, sí, el francés es muy rico. Realmente yo dije, voy a comprobarlo y lo comprobé, y ahí me quedé, y como te decía, desde la Cus de Legiberi, quiere decir que el agua siempre regresa al río, que vamos a volver a la normalidad. Yo creo que ya en un tiempito la población se está portando bien, y yo creo que volveremos a la normalidad.